Estamos enlazados, vamos a enlazarnos en este momento, permítame, con el maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar que suelen ser los martes, pero hoy los adelantamos al lunes porque estuvo muy interesante lo que hoy publicó en su colaboración del periódico Excelsior en donde aborda un tema que está, ya saben, los corrillos de la gente, pues según ella muy informada alguna gente, digamos, adversaria de otras personas por su religión, su origen, etc. Y ahora ya andan diciendo que Claudia Sheinbaum es judía, que no nació en México, que quién sabe qué la quieren acabar, como intentaron hacer con Barack Obama en su momento, los trumpistas y demás. Leo, tú le estudiaste muy bien, le entraste muy sabroso al tema de Claudia Sheinbaum, así que creo que estamos en el corcho de la tour y bien vale la pena tu comentario, querido Leo. Pues querido Pepe, muy buenas noches a ti, a toda la audiencia. Sí, fíjate que hoy, precisamente en mi colaboración en el periódico Excelsior, hablo de las campañas negativas, de la propaganda negra que ya circula por las redes sociales. Y por cierto, aquí, si me permites, hago un paréntesis porque hoy que publiqué eso, La Rayuela, que es esta sección pequeña, digamos una editorial pequeña en el periódico La Jornada, que sabemos que el periódico La Jornada es el más cercano a Palacio Nacional, pues dice lo siguiente, y lo cito, se complica la contienda, mucho viene del fuego amigo, hasta acá la cita. Sí. Me pareció muy interesante, Pepe, no sé si tú también la... No, no, me estoy enterando por ti, gracias, pero no. Pero fíjate, yo creo que lo que nos dice La Jornada es que viene mucho fuego amigo, precisamente. Pensar que las corcholatas se van a portar bien y no van a hablar mal del otro, en fin. O sea, a lo mejor pasa eso públicamente, pero por debajo va a haber todo tipo de golpes. Y fíjate que en el fin de semana, por varios lados, me llegó un video de TikTok en el que se acusa a Claudia Sheinbaum de no haber nacido en México, sino haber nacido en Bulgaria. Dicen que nació en Bulgaria en 1957 y que luego la trajeron a México a registrarse en 1962 y que, por lo tanto, la Constitución prohíbe que extranjeros, en este caso, que alguien que no nació en México pueda ser presidente. Y además, la caracterizan como una judía rusa. Entonces, digamos, bueno, hay que tener mucho cuidado con la basura que corre por las redes sociales. Pero yo luego, luego me di cuenta de que este es el típico ataque que le hicieron a Barack Obama exactamente cuando empezó a despuntar como posible candidato del Partido Demócrata en Estados Unidos, PP, en la elección interna, en la elección del Partido Demócrata en 2008. Empezó a circular un correo electrónico entre los... entre las seguidores de Hillary Clinton. Hillary Clinton era la candidata, la otra candidata en 2008 dentro del Partido Demócrata, en donde decía que la mamá de Obama en realidad había parido a Barack Obama en Kenia. En Kenia vivía su padre, su padre que era musulmán, y que luego la mamá lo llevó a Hawái a registrarlo ahí, a ese estado de la Unión Americana, y que por lo tanto, como era keniano, pues en realidad no podía ser presidente de Estados Unidos. Bueno, es que hay que tener innovación, hay que tener imaginación, PP. Aquí lo que estamos viendo es que se copiaron a la letra el ataque de decir que como Sheinbaum tiene un apellido raro, tiene una mamá y un papá que sí son hijos de migrantes, pues que en realidad ella no nació en México, que nació en Bulgaria y por lo tanto no puede ser presidenta de México. En el caso de Obama no solamente era para decir que no podía ser presidente, sino que también era, digamos, un rumor para dejar ahí la idea de que en realidad Barack Obama era musulmán y recordarnos además que era de piel negra. Entonces, era un ataque diseñado para pegarle durísimo a Barack Obama en contra de prejuicios tan importantes que había en Estados Unidos como este sentimiento antimusulmán que había allá en Estados Unidos, y desde luego el racismo. Ahora me parece que le están imitando aquí en México lo mismo con Claudia Sheinbaum, diciendo pues que es una judía rusa, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué rusa? Primero que nada dicen que nació en Bulgaria, pero luego dicen que en realidad es una judía, es rusa. Pues rusa para otra vez dejar ahí la idea de que es rusa, tildarla indirectamente de comunista, de roja, de bolchevique, que quizás quiera llegar al país y echarlo a perder desde dentro con esta ideología comunista. Yo creo que hay un tinte ahí propagandístico anticomunista. Y luego está lo de judía, que bueno, pues claramente apela al electorado antisemita, ¿no? Que de verdad hace pensar a la gente, de verdad queremos que haya una no católica en Palacio Nacional. Y yo te diría, Sheinbaum no es ni búlgara ni rusa, es mexicana. Y en cuanto a judía, pues según he visto y entiendo, ella no niega que tiene un origen judío. Sin embargo, creo que no se considera como judía. Creo que ella más bien, pues tendrá, no sé si será atea o agnóstica o guadalupana. No importa, Pepe, porque en nuestro país, en nuestra República Laica, no importa la religión que ejerza un político para ver si puede ser o no presidente de la República. Pero ahí la dejan, ahí dejan esta idea de que de verdad... Venenosa idea. Venenosa, claro, por supuesto, venenosa idea. De verdad quieres que haya alguien que no sea cristiano, que no sea católico al frente del país. Yo creo que eso es lo que están tratando de explorar los malquerientes de Claudia para atacarla. Y en ese sentido, termino mi comentario diciéndote, si Pepe de por sí está muy difícil para Claudia ser la candidata por ser mujer y por el machismo que todavía existe en nuestro país, pues imagínate ahora esto de tildarla, de que no nació en México, de que es judía, de que probablemente por ser rusa ahí quede algo de comunismo. Bueno, estas falsas acusaciones, Pepe, lo único que me llevan a pensar es que tiene razón la rayuela de la jornada. Viene duro y muy duro los ataques del fuego amigo dentro de Morena, Pepe. Muchas gracias, Leo. Estupendo comentario. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, querido Pepe. Muy buenas noches. Igualmente, gracias, Leo. Zuckerman, sus minutos de opinar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx